Talentosísimas nuevas compositoras que realmente admiro. Ellas tienen un nivel de sutileza en la composición y la interpretación de sus canciones que está realmente buenísimo. Silvina Moreno y Carolina de la Muela, dos grandes amigas realmente. Bueno, cada una se toca todo en el piano, vamos a hacer una canción de ella. Y va a estar Silvina en la voz haciendo dúo, así que hoy estoy súper feliz. Yo voy a tocar el bajo y va a tocar un bombito onda Blackbird que me encanta. La canción se llama Echarme a correr. Hoy, en nuestras medanoches, Silvina Moreno, Carolina de la Muela. Sumergida en soledad que no reconozco, no conozco la incontenible fuerza pulsa en mi interior. Quiero echarme a correr, echarme a correr, y al escapar no encuentro dónde esconderme. No tengo dónde esconderme, cuando el miedo adormece mi razón. No tengo dónde correr, no hay dónde correr, pido la respuesta a mi cabeza y no. Porque la respuesta en esa puerta, no. Y que si lo dejo ser, suelto lo que no fue, lo dejo caer. Y que si lo dejo caer, suelto lo que no fue, vuelvo a creer. Y qué tal si pongo fin a mi pensar, ya no más, torturarme. Algunos días de despedida me pueden, sé que me pueden, y la agonía que escondía sigue ahí. Y cuando encuentro el silencio correcto, ese silencio perfecto, todo el amor de tantos años sigue en pie, a flor de piel, de piel. Y que si lo dejo ser, suelto lo que no fue, lo dejo caer. Y que si lo dejo caer. Y que si lo dejo caer, suelto lo que no fue, lo dejo caer. ¿Qué tal si pongo fin a mi pensar? Ya no más torturarme Sumergida en soledad Que no reconozco, no conozco La incontenible fuerza pulsa en mi interior Gracias por ver el video